Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy James y estoy aquí con mi nuevo amigo. Iván. Iván. Iván es de... Colombia, Bogotá. De Bogotá, Colombia. Estamos aquí en Breckenridge, Colorado, esperando para el bus. ¿Qué piensas de este lugar y de Colorado? Muy bonito, muy agradable. No conocía la nieve. Sí. Alguna experiencia muy, muy, muy espectacular. Sí. La gente muy amable, todo muy ordenado, muy queridos acá en Colorado. Ok. ¿Y la gente? ¿Todo va bien con nosotros? Bien, bien, bien. ¿Todos dicen bienvenidos? Sí, todos nos salen muy bien. Yo había estado antes en Nueva York, Florida. No conocía de Colorado. Florida es muy diferente de Colorado en este momento, ¿sí? Sí, muy diferente de Colorado, muy diferente. Pero muy chévere, muy bonito. De verdad que muchas, muchas gracias. Bienvenidos a toda tu familia, a Colorado. Gracias. Igualmente Colombia. Bienvenidos cuando quieran ir. Sí. Próximo, o este año, creo que voy a Bogotá, a Pereira, a Cali. Cali. Sí. Y Medellín, por supuesto. Ah, muy bueno. Muy chévere. Bienvenidos. Bienvenidos. Nos vemos entonces en Colombia, ¿está bien? Sí. Ok. Mucho gusto. Ok. Chao. Chao.